El JRPG está en mejor forma que nunca y Soul Hacker 2 ha recibido un sobresaliente en Japón. Atención con este juegazo que se avecina y que vuelve a poner el listón muy alto en este género, que últimamente goza de muy buena salud, como Final Fantasy, que ha tenido juegos muy buenos, pero que ha tenido también muchos baches en su camino. El productor admite que han tenido diversos problemas para poder estar al día con su saga. Death Stranding podría estar llegando a Game Pass y esto no es broma, es algo muy serio. Tan serio como que Splatoon 3 va a tener mejor online, va a disponer de los nuevos servidores de Nintendo Switch. Y vamos también a acabar hablando de algo súper interesante, un mando adaptativo que Nintendo llevaría años desarrollando multiplataforma. Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y os recomiendo que si queréis saber mucho más de todas estas noticias que traigo aquí, os quedéis en el video de hoy y dejéis un like bien fuerte, que os suscribáis, que compartáis, que activéis la campanita y vámonos para allá. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games. Pues es que la verdad es que las noticias de hoy son muchas y muy variadas. Y os he dicho, oye, ¿por qué hablar de E1 o de E2 si puedo dar todas las noticias que yo considero más importantes? Así que vamos a ir para allá con ellas y vamos a empezar con algo que a mí me llama mucho la atención. Un jueguito, Souls Hackers 2. ¿Y qué está pasando con este juego? Que está causando furor en Japón, porque se está llevando unas notas exageradas. Un casi perfecto, nada más y nada menos, según Famitsu. En el último número de Famitsu se ha revisado Soul Hacker 2 y ha recibido una puntuación casi perfecta. Le dio un 9, 9, 10, 10. Las reseñas en Famitsu las dan varios redactores, ¿vale? Las cuatro reseñas pues han sido 9, 9, 10, 10. El juego ha recibido una nota exagerada. Se posiciona como uno de los juegos mejor valorados automáticamente de este 2022 y sin lugar a dudas como uno de los mejores JRPG junto a Xenoblade Chronicles 3. Ya sabemos, para el que no lo sepa, lo explico, que es un juego de rol de Atlus similar a la serie Persona y sin Megami Tensei. Una secuela del juego Devil Summoner. Soul Hacker será el quinto juego de la serie Devil Summoner. Tengo que decir que yo le quiero dar la oportunidad a esta saga. Yo no jugué los Devil Summoner. Así que, con este Soul Hacker 2 me ha llamado la atención. He dicho, me voy a introducir como bien hice con Persona 5 en la saga Persona, ¿vale? Por lo tanto, un juego que pinta espectacular. JRPG en mejor estado de forma que nunca. Y esto siempre es muy bueno para todos los fans de estos géneros como yo me declaro. Ya sabéis, Soul Hacker 2. Estamos ya a poquito a poquito de que salga. Yo lo tengo ya reservado. Recordad que sale para PlayStation y Xbox. No sale para Switch. Un auténtico suicidio, a mi entender. Final Fantasy. Otro JRPG del que ahora vamos a hablar en su entrega 16. Donde su productor nos ha hablado de lo que le cuesta adaptarse a las tendencias. Y es que si bien Atlus siguen teniendo juegos siempre excelsos. Todos los juegos que saca Atlus son juegos muy buenos. Se saben adaptar. Y lo más importante, no a las tendencias. Sino a lo que ellos consideran que su público exige de sus juegos. Y creo que este ha sido el error de Final Fantasy siempre garrafal. El intentar adaptarse a cosas que a lo mejor no deben de adaptarse. Deberían de seguir por su lado y ya está. Pero bien, vamos a ir con estas declaraciones de su productor. Que nos dice lo siguiente. En términos de si Final Fantasy se está adaptando de manera exitosa a las tendencias de la industria. Creo que la saga está actualmente teniendo dificultades. Esto lo dijo el desarrollador responsable de reiniciar Final Fantasy XIV y cambiar su rumbo para convertirlo en un éxito. Este hombre es uno de los pilares centrales de Square Enix ahora mismo en desarrollo de Final Fantasy para llevar la saga un poquito más para arriba. Bien. Dicen que están en un punto donde reciben una amplia variedad de peticiones en lo que se refiere a la dirección de diseño de sus juegos. Continúa y os ida diciendo, siendo honestos, sería imposible satisfacer todas estas peticiones con un solo título. Mi impresión actual es que todo lo que podemos hacer es crear múltiples juegos y continuar creando lo mejor que podemos en todo momento. Vamos a poner una música un poquito más... Ahí, bien. Vamos a continuar con este tema. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sinceramente, sinceramente. El problema que yo veo, Square Enix, esto es un problema mío personal, ¿vale? Sinceramente, que yo le veo a Square Enix que se quieren centrar en tantos títulos, que el problema de cuando te centras en tantos títulos es que realmente luego no estás a fondo en ninguno. Es decir, centrar todo hacia lo que lo tienes que centrar y no hacer 500 juegos distintos de Final Fantasy VII. 500 juegos de bajo presupuesto y no centrarte en lo que te tienes que centrar, en hacer dos o tres juegazos. Y a Monolith siempre lo pongo de referente, pero es la puñetera realidad. Monolith se han convertido en los nuevos Square Enix y Xenoblade se ha convertido en el nuevo Final Fantasy. Es así. Creo que deberían de coger de referencia, de tomar de referencia, lo que están haciendo precisamente gente como Monolith Soft con la saga Xenoblade. No se están centrando en 500.000 desarrollos, se están ayudando a desarrollos de Nintendo, mientras ellos ponen todo su esfuerzo en crear juegos. Juegos excelsos. Juegos que no necesitan ser tendenciosos, que no necesitan contentar a nadie más que la fanbase de Xenoblade. Y lo más importante, que los propios desarrolladores y productores y todo el mundo estén contentos. El problema de Square Enix es que como no saben encontrar un rumbo fijo, un rumbo que les lleve por el camino que ellos consideran que es el adecuado, están tocando demasiados palos. Y el problema de eso es que empiezan a sacar muchos subjuegos de un mismo juego, como Final Fantasy, que ya se están pasando a mi entender. Y empiezan a sacar pues muchos RPGs menores y demás, para tocar todos los palos, para por si aquí no va, pues aquí sí. En vez de Square Enix, centraros. Yo opino que Final Fantasy XVI no es que vaya a ser un mal juego, pero sinceramente, creo que falta esencia. A mi entender, falta esencia, Behinders. Esto es una opinión completamente personal. Yo veo que falta mucha esencia aquí. Creo que Square Enix, con estas declaraciones, nos dejan claro que están todo el día probando aquí y allí. que no tienen una dirección clara. Y eso puede ser que a la larga siga pasando factura a la saga Final Fantasy. Ya es que no voy a hablar más de la prostitución absoluta que está teniendo la saga Final Fantasy con el Stranger of Paradise, que es un juego mediocre para llevar el nombre de Final Fantasy. O lo que han estado haciendo con otros diversos juegos. Repito, para móviles, el Fortnite de Final Fantasy, explotar Final Fantasy VII hasta lo máximo que se pueda. De verdad, Square Enix, dejaría de explotar tanto una saga, en minijuegos, chorrijuegos, o juegos de baja calidad o deficiente, en proyectos que no llevan a ninguna parte, como Babylon's Fall, encargado por Sony. No sé si estoy seguro que está encargado por Sony, pero ahí está Square detrás y Platinum, que son los que la han creado. De verdad, calidad, calidad. Menos cantidad y más calidad. La Square de antaño, que no te sacaba tantos, 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 tantos juegos, pero los que te sacaba eran de auténtica calidad. En fin, yo vuelvo a repetir lo mismo. Xenoblade es el nuevo Final Fantasy. Ahora vamos a hablar de algo que a mí, de verdad, me ha causado mucha curiosidad. Mucha, mucha, mucha curiosidad. Está muy revuelto internet desde ayer por Death Stranding. ¿Podría aterrizar en Game Pass Death Stranding? Todo parece indicar a que así es. Porque la propia cuenta de Game Pass así nos lo ha dejado caer. Ni más ni menos. Es impresionante lo que estos días se está cociendo con Death Stranding. La verdad es que no están parando de llegar constantemente una y otra y otra y otra y otra y otra vez rumores constantes. Porque tenemos esta imagen. Esta imagen la puso Xbox Game Pass en su nueva foto de perfil. Bueno, Xbox Game Pass no, PC Game Pass. Curiosamente, esto es un paisaje de Death Stranding. Es que esto a nadie le puede causar ningún tipo de duda. Esto es un paisaje de Death Stranding. Muchos decían, no es que es Hellblade, no es que es tal. Es que es Starfield, bien. Tenemos aquí como han vuelto a renovar la foto. Ahora con lluvia. Aquí hay gente ya que evidentemente no han andado lentos, han ido rápidos. Aquí tenemos a Tom Warren. Lo ha arreglado, dice foto arreglada y aquí la tenéis. Que pone aquí pues al tito Norman Reedus, a Sam Porter. Y aquí está con la lluvia, lloviendo. La voy a arreglar y pone esto aquí. Bastante gracioso. Sobre todo porque ya han encontrado la localización. Yo es que esto ya lo digo como curiosidad. Siguen lanzando ahí, pum, 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 pum. Siguen lanzando ahí como cositas, 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 cositas. Primero te ponen la foto, luego te la ponen lloviendo. Hombre, blanco y en botella ya sabéis, ¿no? Aquí tenéis la localización que han encontrado. La misma localización aquí de hecho sale meando. Y aquí tenemos este gif. Sale meando aquí Sam porque evidentemente es que es la misma roca. Es la misma roca encontrado. Es en la misma localización. Exactamente idéntico. Algunos que están diciendo que parece Starfield. Ya os digo yo que no es Starfield. Porque esta zona es completamente rocosa. En el suelo no hay esa hierba ni nada. No es Starfield. Es Death Stranding completamente behinders. Death Stranding. Y claro, ya sabéis lo que está sucediendo, ¿no? La red está que arde. La gente está unos... Ahora diciendo... Oh, Death Stranding en Game Pass. Ja, ja, ja. Cuando antes decían que era una mierda. Y bueno, y los que antes alababan a Death Stranding ahora están pues llorando porque sale en Game Pass de PC. Y diréis, ¿por qué en Game Pass de PC? 5-0-5 games. 5-5 games. 5-5 juegos, como lo queráis llamar. Son los que han llevado Death Stranding a PC. Esto se llevó en una época en la que Sony todavía no estaba lo suficientemente integrada en el PC. Por lo cual, todavía no ellos mismos llevaban todo este tema que ahora llevan de PlayStation PC. Que todos los juegos ya ellos los distribuyen dentro de las plataformas. Ahora no. Antes no. Ahora sí, me refiero, ¿vale? Antes era, como bien dicho, juegos como este. 5-0-5 games. Por lo tanto, ellos tendrían los derechos de poder publicarlos en las plataformas que ellos considerasen oportunas dentro del PC. Porque les pertenecería, por así decir, los derechos de Death Stranding fuera de las consolas. Por lo tanto, cualquier servicio de streaming, cualquier tienda digital, 5-0-5 podría incluir Death Stranding. No sé Sony a qué tipo de acuerdos habrá llegado. Pero el caso es que Death Stranding va a aterrizar en el Game Pass de PC. ¿Cabe la posibilidad de que estuviese en Game Pass de Xbox? No creo. Porque esto es cosa de 5-0-5, de 5-0-5 games, que son los que han llegado al acuerdo que sea, para incluirlo. Dos años después, oye, yo creo que tampoco pasa nada. Ya quien la haya querido jugar, la habrá jugado. Y quien no, pues aquí tendrá la oportunidad de poder jugar este Death Stranding, que ya os explico el por qué, saldría en PC. Esto es un hecho. En la Gamescom vamos a tener un anuncio. Y ahora vamos a irnos, si me permitís, con una Switch News. En la Switch News de hoy tenemos dos cositas muy interesantes. Una de ellas es Splatoon 3. ¿Qué ocurre con Splatoon 3? Nuevos servidores online. Behinders, vamos a disponer de nuevos servidores online. Los NPLN. Splatoon 3 va a disponer de estos nuevos servidores. ¿Qué significa que vaya a disponer de estos nuevos servidores? Que van a tener partidas más fluidas, con menos esperas y seguramente un sistema online mucho más mejorado. Cuando digo mucho más mejorado es... Mucho más mejorado. A Nintendo le hace falta, ya sabéis, con urgencia mejorar el sistema online. Ya he repetido muchas veces que se invirtió una gran cantidad para mejorarlo. Valuak invirtió una suma enorme. Nintendo estaban empezando a probar con Monster Hunter Rise, con otros títulos. Parece ser que aquí, en Splatoon 3, estaría implementado este NPLN. Este protocolo de internet que hace que las partidas puedan ir muchísimo mejor. Esto se traduce en que por fin vamos a tener partidas en las que no tengamos, llamémoslo así, problemas como pasaba en el Splatoon 2. Espero también, ya que estoy aquí y hago petición, que las salas mejoren. Que se puedan hacer salas con código a lo Mario Kart, que no nos obliguen a tener que tener en amigos en la lista para poder echar esas partidas. Y yo pueda echar partidas con vosotros. Y que todo eso unido a un mejor internet, hagan que este Splatoon 3 sea muchísimo más disfrutable. Es la gran estrella de Nintendo, del online precisamente, este año. Y creo que sacar esto ya con los nuevos servidores refuerza el valor del título. Que la gente cuando lo compre vea que el título va bien, lo pueda recomendar porque diga, oye, el online va bien. Antes no iba tan bien. Me parece de verdad algo muy a tener en cuenta. Os lo digo para que lo sepáis, Necrolipe nos lo ha avisado en su Twitter, que los servidores NPLN van a estar disponibles en Splatoon 3. Comprenlo sin miedo, porque van a tener servidores en condiciones para poder jugar a Splatoon 3. Terminamos con la última noticia del día. Un nuevo mando de Nintendo. Y diréis, ¿qué mando es ese? Un mando revolucionario. Un mando adaptativo. Y además, no solo para consolas Nintendo, sino para todos. Sí. Y es que atención, porque Reggie Filsaime ha tenido nuevas declaraciones de estas últimas que ha estado teniendo últimamente. Y nos recuerda el expresidente de Nintendo of America este proyecto. Tengo que recordar que Microsoft lanzó el Xbox Adaptative Controller en septiembre de 2018. Se trata de un mando con forma de tableta y con grandes botones que tienen más de una veintena de puertos para conectar botones, palancas y otros sistemas de control. Este dispositivo fue el punto de partida para crear algo que fuera para todas las plataformas y configurable por cualquier cliente. Y ahora Reggie Filsaime ha salido a darnos una gran sorpresa. Hablarnos del mando adaptativo que Nintendo llevaría hace unos años ya gestando. Y además, para todas las plataformas. No solo para Switch. Sería algo maravilloso que Nintendo por fin nos lanzase un mando así. Porque creo que todas las compañías deberían tener esto. Pero si además la compañía hace que ese mando lo pueda comprar cualquiera y sea disponible para cualquier consola, licenciado, estaría muy bien. Las palabras de Reggie Filsaime son las siguientes. Es como un mando adaptativo que puedes usar con tu última Xbox, Playstation o Nintendo. Eso es en lo que estábamos trabajando hace tres años. Mi esperanza es que el esfuerzo haya continuado. No estoy seguro de si es así, pero también mi esperanza es que el mando y la capacidad de ese mando para conectarse con todos los diversos sistemas se lance y se comparta con los consumidores lo más rápidamente posible. Reggie Filsaime nos ha dicho que ha llegado a ver ese mando. Que ese mando ha estado en pruebas, que ha estado tal. Yo no creo que Nintendo vaya a desperdiciar esta oportunidad. Yo creo que Nintendo va a seguir con la idea. Esto sería algo muy bueno. Y además algo que sería fenomenal que Nintendo anunciase esto y dijera Oye, da igual la consola que tengas y digan abiertamente Puedes jugarlo en tu consola, sea la que sea, en tu PC, en donde sea. Un nuevo mando adaptativo, revolucionario de Nintendo. Porque Nintendo, ya lo dijo Shigeru Miyamoto, que quiere volverse a poner en la vanguardia de la innovación en los controladores. Como siempre han hecho. ¿Han tenido sus traspiés? Pues sí, ¿vale? Han tenido sus traspiés. Pero hay que reconocer que Nintendo han revolucionado muchísimo En los mandos, en los controladores. Y Miyamoto ya lo dijo. Reki concluyó con lo siguiente. Creo que la mejor solución a falta de opciones de accesibilidad de la consola Y muchos videojuegos Es una solución de la industria Que pueda funcionar en todas las plataformas dedicadas a los videojuegos y PC. Y que realmente pueda estar personalizado por el jugador Dependiendo de sus capacidades físicas y lo que puedas hacer. Afirma tajantemente Que esto es el punto de partida para crear algo Que es para todas las plataformas Y configurable por cualquier cliente Como bien he dicho antes. Por lo tanto, es algo maravilloso. Espero que Nintendo lo hagan realidad Lo materialicen. Yo voy a seguir desde aquí informando de cualquier cosilla que haya Y de verdad, enhorabuena a todos Si esto se llega a cumplir. Porque esto sería muy bueno. Toda la gente tiene derecho a poder disfrutar de los videojuegos. Y lo más importante Que las compañías apuesten por esto Y que además hagan que su dispositivo Sea compatible con todos Es un gran plus. Así que yo aquí me despido. Espero que os haya gustado este video rápido del día de hoy. Me voy a dejar vuestras opiniones e impresiones aquí abajo en la cajita de comentarios. Sobre todo esto. Y recordad también que me podéis dejar un like Bien fuerte Que podéis suscribiros Compartir Activar la campanita Recordad que aquí abajo tenéis un lenguaje Abajo digitales muy baratitos Que esta tarde estaremos por Twitch en torno a las 7-8 de la tarde Y que os espero aquí con más y mejor En la próxima entrega de Behind The Games ¡Gracias!